La colombiana Shakira se encuentra en Barcelona donde está dándole los últimos toques a la preparación de su gira de conciertos llamada Oral Fixation 2006 Oral Fixation, está bueno el nombre, ¿ah? Se va a iniciar en España la gira Dentro de los ensayos apareció ayer en un evento utilizado para la presentación de unos relojes al que irónicamente llegó tarde, imagínese eso Ella está promocionando unos relojes que son espectaculares y que no fallan nunca y llegó 50 minutos tarde al evento por lo menos no le echó la culpa al reloj Dijo que no, que estaba ahí con algunas cosas La prensa amenazó con irse incluso pero finalmente atribuyó la tardanza al tráfico Ante las preguntas de los reporteros sobre su vida como una celebridad Shakira notó que ella no se siente como una de ellas ya que lo sigue los cánones impuestos en ese sentido Por ejemplo, Shakira dice que ella nunca va al gimnasio Que no, no va al gimnasio Que no se hacen las uñas, dice Ella no va al gimnasio porque tiene gimnasio en la casa Pero no, ella dice que no va al gimnasio que prefiere trabajar duro en su música que cuidar tanto su imagen Así que eso es lo que dice Shakira no al gimnasio Shakira puso a trabajar a Antonio de la Rúa porque le pidió que supervisara en Colombia la construcción de nuevas escuelas de su fundación Pies Descalzos Así que un aplauso a Shakira No por poner a trabajar a Antonio sino que por todo lo que está logrando Bien Shakira Antonio Trabaje allá en Colombia No porque no esté Shakira ahí vamos a estar en la maca ahí tomando sol Hay que trabajar duro Muy bonita obra la que está haciendo Shakira ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina